Bueno mis amigos, va a comenzar el segundo tiempo Estamos esperando que de inicio ya la segunda parte Cuando la juez dice que va a comenzar Comenzó, 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 comenzó Ha comenzado Ha comenzado a rodar la pelota Ya se juega el segundo tiempo Bolívar 1, Always Ready 0 Veremos cómo termina esta historia Ha comenzado la segunda parte Aquí en la cancha del kilómetro 3 Torneo femenino por la AFLP 1 a 0, gana Bolívar Hay que darlo vuelta, hay que darlo vuelta en este segundo tiempo También queremos dar el paso A nuestro amigo Ricardo Moya Que está acá en consideración A lo que está sucediendo en torno a todo este tema Enseguida vamos a ir con Ricardo Pelota larga arriba, el balón que se va finalmente por el fondo Será tiro de esquina Señala la juez del compromiso Es Córder que le favorece el conjunto de la banda roja Ha ingresado Carla Ticona, casaca número 9 Al campo de juego Va a levantar el centro Coquito Galvez Enseguida te voy a confirmar quién es la jugadora que se ha retirado Me parece que Salisson, Mamandy Valdés Te lo voy a confirmar enseguida Y mis amigos Hay tiro de esquina que le corresponde al conjunto millonario Aquí puede estar el gol del empate Da la orden al juez del compromiso Atención Pelota en corto Ahora para Carla Ticona Intenta Ticona Manda el pase nuevamente para Coquito Galvez Pelota arriba El balón que se había ido allá por el fondo Será salida que le corresponde al conjunto del cuadro de Bolívar Ricardo Moya se ha suspendido el torneo profesional Ya no se jugará más la división del torneo clausura Por lo que resta del año Y esperemos que es lo que dice Comebol Si la comisión de la Federación Boliviana Va a tomar el artículo 34 Donde, a ver, universitario exigía Si en algún momento había pasado algo parecido En el tema del descenso con la gente de Destroyer No sé si te ubicas Jota cuando le prometieron que iba a volver el próximo año Y el próximo año se está analizando con 18 planteles Algo que la gente de Orwell Ready El presidente Andrés Costa ya lo decía Es innegable por el tema económico más que todo Hoy por hoy creo que Real Santa Cruz Universitario de Vinto Este mismo Wisterman Que deben sumas altísimas Y no sé, con 18 equipos al año Estamos realmente Algo que la Federación Boliviana También tendrá que Me imagino que se ha tomado en contexto Todo esto Y también el tema de los 18 planteles Para el próximo semestre Exactamente, Ricardo Tiene mucha razón porque A ver, las determinaciones de hoy Va a ser para sugerir Cómo terminar el torneo Se va a determinar Distribución de premios En base al artículo 34 Pero lo que hoy se determine Se va a llevar como sugerencia A la Conmebol A la Conmebol Para poder determinar Si acepta la Conmebol No habría ningún problema Pero hoy se va a definir todo aquello Bueno, volvemos a reiterar No se va a jugar más En la división profesional Torneo Clausura Se ha decidido Por dar finalizado el torneo Esa es la decisión Que se ha tomado En este hotel De la zona sur Donde se han reunido El comité ejecutivo Y los clubes profesionales Mis amigos Continuamos con el partido Aquí en la cancha Del kilómetro 3 López Maruzzi Hay tiro libre Que le corresponde El equipo de la banda roja Va a tomar el heliférico Coquito Viendo el disparo Al arco La pelota se va finalmente Por el fondo Será salida Que le corresponde El conjunto Del cuadro académico Es salida Para el club Bolívar Creo que te confirmo Nomás Vladi Se ha retirado Alizón Mamani Valdés En su lugar Está Carla Ticona En la cancha Y lo pidieron A través de los mensajes De texto A través de la transmisión Ya está en el campo De juego Carla Ticona Esperemos que pueda ser La variante Que necesitaba Este Olorredi Para poder conseguir El gol del empate Está ganando El cuadro académico Por un tanto contra cero Estamos en esta segunda parte A través de Olorredi TV Mis amigos Ataque al equipo Del cuadro De la banda roja El balón que venía Por el sector medio Del campo de juego Intentaba sacar esa pelota Le estoy viendo Alizón Mamani Valdés En la cancha Voy a ir enseguida A confirmarte No mostraron por lo menos Las plaquetas En el inicio del segundo tiempo Ya veo que está En el medio sector De la cancha Alizón Mamani Valdés Voy a Vamos a Vamos a Vamos a Enseguida Actualizar la información Viene con Karen Rodríguez La pelota Karen retrocede Espérico Mueve la pelota Salva tierra El envío delante Largo Para alcanzar esa pelota Viene ahora con Karen Rodríguez El golpe de cabeza Intentaba alcanzar esa pelota Reventaba con todo El número 7 Pantoja El balón que queda Por el sector defensivo Se tiraba la jugadora Y bueno En este momento Queda tendida La goleadora Carla Méndez Va saliendo Celine Zurita La entrega por el sector izquierdo Toma la pelota Con Ana Huanca Intenta Huanca Llevarse Viene donde está la cancha Se ha retirado En su lugar está Carla Ticones Entonces La alineación Está por el costado izquierdo Ana Huanca Para ir Y correr Por esa lateral izquierda Está sentida La jugadora Carla Méndez Del conjunto de Bolívar Me esperaba un poco más De variantes Para esta segunda parte No lo arredian Menos Lo que nos interesa Pero solamente La única variante Que realiza el profesor El cuerpo técnico En esta oportunidad Carla Ticones En el campo de juego Esperemos conseguir La victoria Tiene que ser De esa forma Y así Estar tocando La punta De la tabla de ubicaciones Diecisiete horas Con dieciséis minutos Y bueno Se va escondiendo El sol J acá En la cancha Kilómetro tres Si señor Ahora si Ya tenemos Algo de sombra Y bueno Esperar que Vaya corriendo aquello Un sol implacable Y lo que te decía En el primer tiempo El único medio deportivo Que está aquí Siguiendo deportivo Creo que es Jordán No hay fútbol Y bueno Agradecer también Por lo que se sigue El torneo femenino Claro que sí No, definitivamente No hay fútbol ¿Cómo están? Amigos de Tv No hay fútbol No hay fútbol Se llegó a un acuerdo En este momento Se está analizando ¿Cómo vamos a repartir El tema de premios? ¿Cómo vamos a repartir El tema de descensos? Y bueno Seguramente en eso Se va a perder mucho tiempo ¿No? Porque también Alguien por ahí Quiere ser campeón Bueno, vamos a ver Qué sucede Seguramente le vamos a estar Contando en la noche A partir de las diez y media En televisión universitaria Excelente transmisión Y también le vamos a mostrar Lo que es El partido Que por ahora Y solo por ahora Lo gana Bolívar En un lindo encuentro En la AFLP Femenina De nuestra hermosa ciudad Gracias Perfecto mis amigos Hay balón que le corresponde Al equipo de la banda roja Va a tomar el esfrico Por el medio Ahora con Carla Ticona Caía Carla Intenta con Coquito Galvez Está sentida Carla Tarjeta amarilla Para la jugada Con la casaca 29 en Bolívar Vargas Amonestada Tarjeta amarilla Mis amigos Será tiro libre Que le corresponde Al conjunto De Always Ready Tiro libre Para el cuadro Millonario Y bueno Allí bien Que discute con Calaf En este momento Hay tiro libre Que le corresponde Al equipo de la banda roja Va a ingresar nuevamente De jugador con la casaca En el 9 Carla Méndez A la cancha Del cuadro de Bolívar Mis amigos Va a continuar nuevamente El fútbol Hay tiro libre Va a sacar ese remate Ana Huanca Volvemos a señalar A la gente Que se va sumando Se da por concluido El torneo clausura 2022 Como era de esperarse En este torneo Debido a los conflictos sociales Por ahora La reunión continúa Ojo eh Que continúa la reunión Pero ya se ha dado Por concluido El torneo clausura Se está tomando en cuenta El tema de los descensos Diez Tronguez Quiere que se lo vaya Consagrar como campeón Por la tabla Por la tabla Que hasta el momento Se tiene Entonces vamos a estar Actualizando la información Mis amigos Hay balón Que le corresponde Al conjunto Del cuadro millonario Va a tomar esa pelota Ana Huanca También está para pegarla Carla Ticona Una de las dos Va a sacar el remate Cuatro jugadoras En la muralla Aquí viene Huanca Sacó el disparo Directamente a la barrera La rebota de ese balón Queda para Karen Rodríguez Que manda el balón Por el fondo Ceratiz Se saque desde el fondo Para el conjunto De Bolívar Salida para el conjunto Académico Mis amigos Estamos jugando Ocho minutos Del encuentro En la segunda parte Ocho del segundo tiempo Uno a cero Gana Bolívar Aquí en la cancha Kilómetro tres López Maruzzi AFLP Torneo femenino Exactamente Ahí está El tanto El único Tanto De Académico Señoras y señores Mis amigos Habrá balón Que le corpó Del conjunto Del cuadro De Always Ready El balón Que sale disparado Por el costado Derecho La pelota Finalmente Sale por el costado Será nuevamente Lateral en salida Que le corpó Del equipo De Bolívar Va a tomar esa pelota Ahora con Valencia Valencia Que va a quitar los brazos Contraiga venía buscando Para Luján Por el medio Antes aparecía Huanca Para poder quedarse con la pelota El balón que viene por el medio Ahora con Carla Ticón Adelantaba el esférico Busca con José Luis Portales Otro golpe de cabeza Intenta Karen Rodríguez Corre Karen Corre Karen Antes aparecía Cruz Que revole esa pelota Que manda el balón Fuera de la cancha Mis amigos La pelota sale por el costado Y será un lateral Lateral Que le corresponde al conjunto Del cuadro De la banda roja Donde estamos cerca A los diez minutos Nueve ya del partido En la segunda parte Uno a cero Gana el equipo de Bolívar Vamos a ver esa pelota Ahora Lisbeth Villasante La entrega es para Carla Ticona Carla retrocede El esférico Busca Salvatierra Aquí está Salvatierra Domina bien esa pelota Juega para delante La entrega viene otra vez Para Lisbeth Villasante Juega nuevamente El esférico Uy Lo bajó fuerte A la número catorce Ana Paula Rojas Nuevamente La entrada durísima Ya en este segundo tiempo Vladi Vamos a ver el resto físico Y por lo que estamos viendo En este momento Old World Ready Está mostrando mayor resto físico Es donde tiene que sacar Más ventaja Para este segundo tiempo Vladi Y tiene que aprovechar Eso Ya se oculta el sol En un 95% Acá en la cancha Kilómetro 3 Gracias a los amigos De la Universidad Tecnológica Boliviana 29 años formando profesionales O llámanos al 218-0808 El balón que viene por el sector derecho De la cancha Intentaba cerrar Va y recupera esa pelota Al número 9 Carla Méndez Sacó el disparo Méndez A las manos de la arquera Mónica Ballón Será salida Que le corresponde al equipo De Old World Ready Pelota larga arriba De Ballón Entrega por el medio Golpe de cabeza Retrocede ahora Para la defensora Va Cruz Tierra Salió con toda la arquera Intenta el cuadro De Old World Ready Ahora con Ana Huanca La verdad es el sector derecho La pelota finalmente Va a salir de la cancha Antes aparecía Para ver esa pelota Valencia Valencia le entrega Para que tenga Selin Zurita Retrocede el esférico Hace la cortina Selin Zurita El balón que viene Para atrás Nuevamente el esférico Hasta los pies De Mónica Ballón Ballón que tiene El balón en su posesión Va saliendo Mónica Entrega por el sector derecho Aquí tiene el esférico El cuadro De Old World Ready Con Salvatierra Salvatierra Con Lisbeth Villasante Villasante otra vez Con Salvatierra Damina viene el esférico Va saliendo Salvatierra Juega de primera Por el medio Para Alixón Mamani Valdés Mamani intentaba Mandar el paso A los pies de Ticona Carla que se adueña De la pelota Va saliendo Ticona Juega con Coquito Galvez La bajaron duro a Coquito Todo el cuadro De Old World Ready El balón que rebota Y rebota Se va hacia el sector derecho Y va corriendo El conjunto de Bolívar Nuevamente Ahora con Carla Méndez Méndez que hace la gambeta Intenta meter el centro Le sale en la marca Ana Huanca Huanca que cerraba Muy bien Se queda con ese esférico Y será salida Que le corresponde El conjunto del millonario Puse con Jocelyn Portales El balón por el medio Para que tengas El conjunto del cuadro Millonario Pelota arriba Calaf Con ese balón Hacia el sector izquierdo Recupera esa pelota Nuevamente El esfuerzo Villasante La entrega es para que tenga la pelota Finalmente Jocelyn Portales Corre Vamos a ver si llega Calaf Antes aparecía Karen Rodríguez Protegida con el cuerpo Mis amigos El balón que sale por el costado Once minutos cuarenta del partido Once minutos cuarenta del encuentro Será lateral en salida Que le corresponde El conjunto del cuadro De Bolívar Vladín Gracias a los amigos de Suzuki Respalde garantiza en cruz Con el modelo dos mil veintitrés El celerio Ya está En las tiendas Virtuales y presenciales De todo el país Suzuki Respalde garantiza en cruz Perfecto Señoras y señores Mis amigos Toma esa pelota La arquera del cuadro Millonario El balón en corto Para que tenga finalmente Lisbeth Villasante Va saliendo Lisbeth El balón que sale por el costado Mis amigos Era Salvatierra El balón ahora sí Que viene para Lisbeth Villasante Va a mover los brazos Entrega por el medio Ana Paula Rojas Domina esa pelota Que juega ese balón Para Salvatierra Aquí está Salvatierra Juega para adelante Por el sector derecho Otro golpe de cabeza Intentaba Pantoja Se queda con el esférico El cuadro del millonario Lateral en salida Para el Always Ready Con los brazos Busca para Karen Rodríguez Karen que adelante El esférico Intentaba el cuadro De Bolívar Pelea por esa pelota Conquito Galvez Se queda con el esférico El cuadro de Bolívar Reventando la pelota Vargas El balón por el costado Mis amigos La pelota se pierde por la banda Y será nuevamente lateral Que le corresponde al cuadro De la banda roja Vladí Agradecemos a los amigos De Importaciones Gavinch Está ubicado en la avenida Calatayuda Esquino Justus Imporgavincha En el Facebook Y también en el TikTok Perfecto Muchísimas gracias Mis amigos Sale Salvatierra Entrega viene para Lisbeth Villasante La entrega nuevamente Buscando con Karen Rodríguez Rodríguez Ahora con Ana Paula Rojas El balón quedó por el medio Tiene el esférico Pantoja Antes aparecía muy bien Karen Rodríguez Para quitarle esa pelota Sigue Rodríguez Devolución por el medio Con Coquito Galvez Adelante la pelota Se acaba de cabeza Valencia Intenta Valencia Otro golpe de cabeza El balón por el medio Buscando el equipo Del cuadro millonario Suelva con todo Ahora Valencia El balón que salió disparado Por el costado Mis amigos Será nuevamente lateral Para el conjunto Del cuadro millonario 12 13 minutos 13 minutos y medio 13 minutos y medio Señoras y señores Será pelota Que le corresponde Al conjunto del cuadro De la banda roja Va a tomar esa pelota Ana Huanca El balón por el medio Para que tenga el esférico Finalmente La jugadora Carla Méndez Méndez que va a proteger El balón con el cuerpo Ante la marca de Celín Zurita Pelotazo largo adelante Tiene que cerrar Salvatierra Arremetía Valivian Reventaba con todo La jugadora del conjunto Del cuadro millonario Otra vez El balón de los pins De Alex Se equivoca En la entrega El balón hacia el sector derecho Buscan ahora Con Lisbeth Villasante Pide la pelota Karen También pide la pelota Ana Paula Rojas El balón que viene Para Karen Rodríguez Viene Karen Sigue a Karen Rodríguez Va a mandar el paso Por el medio El balón que finalmente Sale por el costado Mis amigos La pelota se va por la banda Y será nuevamente Lateral Que le corresponde Al conjunto Del War Ready Que está seguramente Esperando Cualquier momento Para poder Marcar la diferencia Del encuentro Para marcar el gol Del empate El balón viene Por el sector medio De la cancha Ahora con Alex De Alex De Alex De Alex De Alex De Alex Devuelve esa pelota Buscando por la punta izquierda El balón que se va por el fondo Mis amigos Se pierde por el horizonte Será salida Salida Que le corresponde Al conjunto Del cuadro De Bolívar Ya hay un balón ahí Quería ir a recoger La pelota Creo que hasta el bosquecillo Ricardo Moya La arquera de Bolívar Hay balón Y esa salida Que le corresponde Al conjunto académico Si Algo que notamos En este partido Es que Esto físico Bien trabajado En el conjunto Del War Ready Algo que le está faltando A la academia Y en cualquier momento Estará entrando La brasilera Clenilda Da Silva Al campo de juego Perfecto Muchísimas gracias Clenilda Entonces Va a Ingresar Al campo de juego Mis amigos Hay balón Que le corresponde Al conjunto Del War Ready Se acaba ese balón Por el medio Panto La pelota Los pies Ahora de Salvatierra Salvatierra Y el disparo largo Por el sector izquierdo Intenta adueñarse El esfuerzo Con el equipo De Bolívar Busca con Carla Méndez Ponía la pierna Celín Zurita Entrega ese sector derecho Recupera Ana Huanca Mis amigos Viene con Ana Huanca Recupera Pantoja Pelotazo adelante Sale Bayón Y sobre movilidad Sobre movilidad Sobre movilidad En ese medio sector Ha desaparecido Muchas gracias Muchas gracias Perfecto Capitana Estaba yendo 19 del partido 19 del encuentro La defensa del conjunto De la cascada Fuera Jimena Cabreira Jimena pone esa pelota Hacia arriba Había una mano por ahí Cerró con todo Mis amigos Se queda con el esfuerzo El conjunto De Always Ready Va saliendo El cuadro Millonario Atención Entrega Viene por el sector derecho Ah bien Domina esa pelota Salva tierra Que bien la hizo Adelanta para Ana Paula Rojas La marca es de Cruz Viene Ana Paula Rojas Va a meter el centro Aquí está Paula Rojas Para meter el envío La pelota se va por el fondo Será saque de puerta Para el conjunto Del cuadro De Bolívar Mis amigos 20 con 40 Allá del partido Salida para el conjunto Académico Y bueno Ahí está De a poco Que se va acercando Por el lado derecho Pero no tuvo efectividad A la hora de Llegar al porteo Del cuadro Académico Agradecemos A los amigos De Boliviana De Aviación Punto Alidar Responsabilidad En todos los vuelos Y las promociones Ya lo puedes ver A través de la página De Facebook O a través de su página web Solamente con Boliviana de Aviación Perfecto Señoras y señores Mis amigos Proteger El pelón con el cuerpo Tiene que reventar Calaf esa pelota El pelón que finalmente Sale de la cancha La pelota se pierde Por el costado Será el lateral Que le corresponde El conjunto Del cuadro Del lugar ready Es para El conjunto De la banda Es para Bolívar Dice Bueno así La marca El asistente Me pareció Que era para Del lugar ready Bueno va a tomar Esa pelota Para Cruz Vamos a ver Esa pelota Cruz Del club Bolívar Para quitar los brazos El pelón que viene Para adelante Otro golpe de cabeza El pelón que finalmente Se pierde por la banda Ahora si no puede negar Que es para el lugar ready Los brazos La entrega viene por el medio Buscan con Coquito Galvez Aquí viene Coquito Adelante La pelota Que sube Dasilio Sube Dasilva Le queda para la arquera Aquí está Dasilva Perdió ese balón Dasilva Era una jugada Cantadísima Para el gol Increíble Lo que pierde La banda roja Bueno Indescifrable Lo que es esta jugada Porque la arquera Dejó pasar Esa pelota Por arriba No lo pudo Definir Dasilva Blavi Bueno También Me preocupé Más Que se vaya a estrellar Al poste Pero Ah bueno Uno diría Que es cuestión De suerte Ya Estas Clases De jugadas No puede Aún El cuadro De la banda roja Perfecto Señoras y señores Mis amigos Habrá el balón Que le corresponde El conjunto Del cuadro Del conjunto De la banda roja Efectivamente Salva tierra Va a tomar esa pelota El conjunto Del millonario Hacia el sector derecho Para que tenga la pelota Ahora con Lisbeth Villasante Busca Calaf El balón Que se le fue Por el costado Mis amigos Será lateral Que le corresponde El conjunto Del cuadro Millonario Mueve los brazos Entrega por el sector derecho Ahora con Carla Ticona Mira que viene Ticona Tuvo que cerrar Con todo Cruz El balón Que se ha disparado Por el costado Mis amigos Es un lateral ofensivo Que le corresponde Al conjunto Del cuadro De la banda roja Va a tomar esa pelota Ahora El conjunto De Bolívar El balón por el medio Busca con Mónica Con Carla Méndez Entrega esa bala Para Celine Zurita Zurita por el sector izquierdo Recupera con Ana Huanca Huanca Intenta llevarse Esa parte por el medio Aparece Celine Zurita Se complica con Huanca Y viene con Luján Adelanta la pelota Mira que corre Mendes Va por el segundo Aparece Bayón Reventando esa pelota Reventando el balón Mis amigos El balón que sale por el costado Será lateral Que le corresponde El conjunto del cuadro El conjunto del cuadro Del club Bolívar Siento Jota ya más fresquito Con una cascada orgullos y con una cascada Mis amigos Tener un plan A Desde el fondo La cadena de la cadena Mete el centro de Río muy largo, el envío de Rojas, golpe de cabeza de Portales. Ese tridente es fenomenal adelante. Entra Ana Paula Rojas, Yoselin Portales, se suma ahora Carla Ticona, Ana Huancay. Una ofensiva tremenda. ¿Sabes qué? El equipo está partido, Vladín. No hay alguien en el medio que distribuya bien los balones, que haga jugar a las delanteras. Y eso, obviamente, eso se ve repercutido en el resultado, ¿no? Tenemos una ofensiva fenomenal. La defensa también está muy bien. Pero en el medio, como que hace falta alguien que distribuya bien los balones. Sí, y eso está afectando para que no pueda tener esa conexión a la hora del ataque. ¿Alguna variante más que podría tener el cuadro de la banda roja? Estamos a la espera de eso para que pueda reaccionar. Le falta ese toque de suerte también para que pueda conseguir el gol del empate. ¿Cuánto más, Jota? ¿Controlamos el tiempo y marcador? 27 minutos y medio, 27 minutos y medio, 1 a 0 gana Bolívar. Mis amigos, habrá balón que le corpona el conjunto del cuadro de la banda roja. Vamos a ver esa pelota de Ana Huancay. Entrega por el medio para que tenga a Alisson Omani Valdés. Hacia el sector derecho, nuevamente con Salvatierra. Aquí viene Salvatierra. Para sacar el disparo largo, pelotazo para que corra Cleonilda. Da Silva, viene Da Silva, va a alcanzar esa pelota. Viene Da Silva, va a encarar, domina, viene esa pelota. Aquí viene la estrella por el medio. Con Ana Huancay, domina la pelota. Huancay, va a intentar meter el centro. Caía Ana Huancay, levanta ese dice al juez del compromiso. Ahora salida que le corpona el conjunto del cuadro de Bolívar. Mira que viene con velocidad ahora Pamela Vallivian. Aquí está Vallivian, domina, viene la freca por el sector derecho. Es el quiebre, viene Vallivian. Deja dos en el camino, cerraba con todo Alisson Mamani Valdés. Y la entrega para el conjunto del War Ready contra el direccionado de Coquito Galvez. Aparecía para cerrar el conjunto de Bolívar. Se queda con la pelota, sale Valencia, es el quiebre de Valencia. Entrega para Vallivian. Valencia, adelante del elférico para Vallivian. Se defiende la banda, atención, que ataca el equipo de Bolívar. El centro afuera. Y la pelota será salida que le corresponde al conjunto de la banda roja, Vlade. Por el momento ganando por 1-0 el Club Bolívar. Ya empieza a preocuparme a esta altura del partido. Y va a haber show de por medio. Tal vez jugadores que quieran hacer hora. Ahí ya veo a alguien tendida. Y no me pregunte quién es, que ya todos lo saben. Pero bueno, ahí está el partido. Por un tanto contra cero gana el 4 académico. Perfecto, mis amigos, balón para el conjunto de la banda roja. Va a tomar esa pelota ahora con Coquito Galvez. Reventaba esa pelota. Mis amigos, la entrega por el sector derecho. Buscaba Serín Zurita. El balón que sale por el costado será lateral, que le corresponde al conjunto del cuadro del Club Bolívar. Será para el conjunto académico. Señoras y señores, 30 minutos. Media hora de juego. 30 minutos. Está el compromiso con ventaja para el cuadro del Club Bolívar. Media hora de juego. Bueno, va ganando el conjunto celeste. Ricardo Moya. Va ganando el conjunto celeste, pero me parece que le queda unos minutos más a este partido. Puede llegar el empate del conjunto millonario, porque es el que más se está buscando. Cuidado también con dormirse en la última línea. Perfecto. Tenemos la información de último momento que va llegando también acá. 17 clubes van a conformar la división profesional. Atención. No habrá descensos este año. No habrá descensos este año. 17. 17 clubes. Esto quiere decir que el campeón de la Simón Bolívar va a ascender de categoría. Va a haber, me imagino que también eso que seguramente se lo van a proponer a Conebol. La Simón Bolívar se jugará en Cochabamba, en un cuadrangular. El ganador ascenderá de manera directa, uniéndose a los 16 clubes actuales. El subcampeón de la Copa, Simón Bolívar, jugará el partido del indirecto ante el último de la tabla acumulada, que es la U de Sucre. Va a jugar un indirecto el subcampeón. Entonces, la U de Sucre jugará en un partido más, pero será indirecto. Lo que nos interesa a los redes. Bueno, nosotros somos Bolivia 3. Bolivia 3 en la Copa Libertadores. Somos Bolivia 3 en la Copa Libertadores. No hay el tema de campeón, lo están deliberando en este momento. En este momento se divide de esta manera. Bolivia 1, Bolívar, Copa Libertadores. Bolivia 2 será The Strongest, Copa Libertadores, fase de grupos. Bolivia 3 en la Libertadores. Es Always Ready, la banda roja. Seremos Bolivia 3, cuando ya hay problemas en la cancha. Y nuevamente Valle Vía, ¿no? Que es la que causa problemas. Y Bolivia 4 será Nacional Potosí en la Libertadores. Esa ya es la distribución de premios, rigiendo el artículo 34, Ricardo. Sí, a ver, 17 planteles. De los 17, me pregunto. Y le pregunto a los 16, bueno, a los presidentes. ¿Existe la posibilidad de solventar los gastos, los viajes, viáticos, todo eso? Porque, a ver, Real Santa Cruz, Universitario, no tienen con qué hoy por hoy. Visterman está lo propio, luchando. Mucha gente de Visterman dice que Gary Soria no tiene plata. No sé hasta dónde sea cierto, pero esperemos que los 17 planteles le den la seriedad necesaria que se merece este torneo y el fútbol boliviano. Perfecto, Ricardo, mis amigos, se continúa perdiendo tiempo en la cancha. Estamos ya jugando, ¿cuánto? 32 minutos. 32 minutos del partido. Algo le va a comentar el asistente también en este momento. Amarilla para Jocelyn Portales. Y ahora una tarjeta amarilla más para Ana Paula. Doble amarilla, roja. Expulsada Ana Paula Rojas. Por hablar, dice el asistente. No, a ese asistente deberían darle la camiseta celeste porque no le dieron laterales a algo de Reddy. No sé. Ese asistente, y el asistente es el que propicia la salida de Ana Paula Rojas. Por hablar, dice, ¿qué le dijo al asistente? ¿Qué le dijo? Como si nunca hubiese jugado un partido de fútbol. Una pena, la verdad, del asistente. Pero bueno, ahí está. Se queda con 10 jugadoras el equipo de la banda roja. Doble tarjeta amarilla entonces para Ana Paula Rojas que se va del campo de juego de inmediato. Bueno, ahí está. Qué pena, ¿eh? Expulsada entonces, expulsada Ana Paula Rojas. ¿Vlady? Rojas con Rojas. Bueno, ahí está también, Grover Jordán. Que nos da una apreciación exacta de lo que ha pasado, Grover. Exactamente, Rojas con Rojas. Bueno, ahí está. Muy bien. Grover, ¿qué le parece? ¿17 equipos en la división profesional? Que era la única salida, ¿no? La única salida. El corbatero, ¿me lo puede acercar, por favor? Ahí había la única salida. Era eso, ¿no? Si no... Pero ahora pregunto, ¿no? ¿Bajo qué concepto no tenemos el descendido? Si lo lógico es, si hay premio, también tiene que haber castigo, ¿no? Es el es el indirecto. El último. La Ode Sucre va a jugar un indirecto, ¿no? Con el subcampeón de la Simón Bolívar. 17 equipos. Y bueno, era la salida más viable, me parece. Porque 18 iba a haber mucho menos dinero en las arcas de cada equipo el próximo año. Perfecto, mis amigos, hay tiro libre. Le va a pegar Ticona a las manos de la arquera, que en dos tiempos se queda con ese balón. 10 jugadoras para el Lavanda Roja, cortesía del asistente que le da la manito a Bolívar. Está sentida la arquera del Club Bolívar para perder más tiempo. 34 minutos del partido, veremos cuánto más perdemos en este segundo tiempo, pero realmente increíble. Bueno, ahí está. Ese tipo de cosas no hay que copiar del profesionalismo, ¿no? O sea, me gusta la dinámica que se ha impreso en el primer tiempo, parte de la segunda parte. Se ha jugado realmente increíble. Pero si vas a recurrir a las artimañas del profesionalismo, ya pierde ese color que tiene el fútbol femenino. Mis amigos, será salida para el equipo de Bolívar. Mueve la pelota larga arriba. Bajaba con Coquito Galvez. La entrega es para Clonilda da Silva. Juega para adelante, Salín Zurita, despeja esa pelota. El balón por el medio, intenta Jimena Cabrera. Aparece a Nahuanca, se queda con la pelota, Jocelyn Portales. El balón que viene por el sector derecho, mis amigos. Se prepara para ingresar Ilsen Rodríguez. El balón para que tenga ahora Salvatierra. Salvatierra que domina esa pelota. Aquí viene Salvatierra ante la marca de Valivian. Busca por el medio para Alisson Mamani Valdés. Aquí viene Mamani. Cerraba Nelsi. El balón que viene por el sector derecho. Intentaba Coquito Galvez. Había infracción sobre Coquito, mis amigos. Hay tiro libre que le corresponde al conjunto del cuadro del Always Ready. Tiro libre para la banda roja, Vladi. Agradecemos a los amigos de la Cascada Orgullosamente Boliviana con su producto Coca-Kina. Sí, la Cascada Orgullosamente Boliviana para los deportistas. El producto sana. Y también agradecemos a los amigos de Suzuki. Respalde garantiza en cruz. Una jugadora atendida. A ver, va a sacar. Y la roja debería ser de la misma forma. Fue con la misma intensidad. Bueno, esa jugada fue muy fuerte. Tendría que haber sido roja directa, Riccardiño. Roja directa. Y ya tiene problemas esta juez del partido. Porque, a ver, ya tenía problemas cuando dirigió el fin de semana cuando jugaba The Stronger frente a Águilas Negras. No es la primera vez que se está complicando. Ojo que tendrá que trabajarse en el arbitraje también en el fútbol femenino. Perfecto. Muchas gracias, Riccardiño. Habrá variante del equipo de la banda roja. Se va a retirar Coquito Alves. Va a ingresar Ilsen Rodríguez. Entonces, en este segundo tiempo a la cancha Ilsen. Este cambio, discúlpeme, pero el cuerpo técnico creo que demoró demasiado. Ilsen Rodríguez tendría que haber comenzado la segunda parte en esta cancha. Me parece que desde el minuto cero, el del partido, es una jugadora de selección. Una jugadora que conoce bien este campo de juego. Pero bueno, las decisiones las toma el cuerpo técnico. Perfecto, señoras y señores, mis amigos. Hay tiro libre, viene el disparo largo. ¡Gol! ¡Salvo a tierra! ¡Gol! 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 ¡Gol del millo! 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 ¡Gol de la banda roja, señoras y señores! Remate fenomenal. Le pegó realmente espectacular. Un misil teledirigido al arco del Bolívar. Para romper ese maldito Ciro en esta cancha. Marca el primero del compromiso, mis amigos. Por tiro libre. Uno a ciro. Está la banda roja. Uno a uno lo ha empatado el conjunto del cuadro millonario. Uno a uno está empatado el compromiso. Está igualado el partido. Gol de salva tierra. Marca el primero para el millonario, mis amigos. Hay que buscar el segundo. Vamos, millo, vamos. Solo el carajo a ganar el partido. Vladimir Calizaya, qué golazo. Qué golazo esta jornada acá en el kilómetro 3, Vladimir. Y bueno, pone más suspenso estos últimos minutos. ¿Cuánto más falta? Ocho minutos más. Van a ser de mucha intensidad. Nadie quiere la derrota en este compromiso, Jota. Sí, señor. Nadie quiere la derrota. Gran disparo de Salvatierra. La figura del partido, sin duda alguna. Mis amigos, otro disparo largo de Salvatierra. Pelota para que quede a los pies de Ilsen Rodríguez. Viene Ilsen, va a encarar. Aquí está Ilsen, viene Rodríguez. Va a meter los centros y a rebotar. Viene esa pelota. Muy bien, Ilsen Rodríguez. Muy bien, Ilsen Rodríguez. No sé qué pasó con el cuerpo técnico. Se durmió para meterla a Ilsen Rodríguez. ¿Qué pasó? Se tiró otra jugadora de Bolívar. Bueno, no dejó jugar. Se está perdiendo mucho tiempo, Grover Jordán. Sí, se está perdiendo mucho tiempo. Definitivamente, aparte que las muchachas, como dices, Juanjo, ¿no? Empiezan a darse cuenta que Oliver Reddy se está yendo con todo en estos últimos minutos. Y me parece que para Bolívar es negocio llevarse el empate. Sí, señor. Hay que tener en cuenta lo que habíamos señalado, Blady. Hay un trabajo, no solamente desde lo táctico, sino también con lo físico. Y aquí se ve también cómo lo de Reddy tiene este resto físico, mientras que las jugadoras del Bolívar están terminando acalambradas este partido, Blady. Y se vio nomás el peso del cansancio. Y como le había dicho Grover Jordán, el empate es lo mejor para Bolívar en este momento. Porque está atacando y se está yendo con todo lo a Reddy. La variante que hizo también le está ayudando mucho al cuadro de la banda roja con el ingreso de Ilsen Rodríguez. Tarde, pero está dando nomás resultados. Perfecto, señoras y señores. Mis amigos están pidiendo cambio, están pidiendo variante. No va más la jugadora del equipo de Bolívar. Esto por un tema del trabajo físico. Se nota acá el trabajo que hace un plantel y otro en el aspecto físico. Bueno, ha terminado acalambrada y tiro de esquina que le corresponde al equipo de Always Ready. Esperando el segundo gol de esta jornada, Riccardiño. Aguardando, ¿no? Porque creo que justicia divina, diría. Insistió tanto Balcántaro que la fuente se terminó rompiendo. Y la bandera J, ¿no? Terminó flameando con mucha fuerza cuando el conjunto de la banda roja terminó metiendo en los pies de Jimena Salvatierra. Perfecto, muchísimas gracias, Riccardiño. Mis amigos, vamos a... Mira, de lo que vivimos acá con la chamarrita, con la polera, ahora nos tenemos que poner la chamarra porque está haciendo un frío ya, ¿no? Sí, y eso es el clima de La Paz. De frío a calor, de calor a frío. Y sigue, me da tiempo para ir al Bati Always y traer la chamarra. Sí, señor. Que no se para todavía, la jugadora. Bueno, está, me parece bien. Mis amigos, hay tiro libre para el equipo millonario, va a meter el centro Ticona, viene arriba el envío, golpe de cabeza. Ya queda para el gol ready, va a sacar el disparo, le pegó de primera. Falta, ahí se va a hacer compromiso. Bueno, cobró falta para Bolívar. Calaf se tira al suelo, se tira al suelo también. Cruz, todas se tiran al suelo. Se nota acá la diferencia en el aspecto físico entre un plantel y otro, ¿no? Mis amigos, ha terminado la decisión. Lo vamos a señalar a la gente que a lo mejor se va sumando en la señal. No habrá división profesional. Se da por concluido el torneo. Al año se va a jugar 17, con 17 equipos. 17 equipos son los que se van a jugar al año. 17 clubes. No habrá descensos directos. No habrá descensos directos. La Simón Bolívar se va a jugar en Cochabamba. Habrá un cuadrangular y el ganador ascenderá uniéndose a los 16 equipos actuales. El subcampeón de la Copa, Simón Bolívar, va a jugar el partido indirecto con el último de la tabla acumulada, que es la U de Sucre. Entonces, no hay descensos directos. La U de Sucre va a jugar un partido contra el subcampeón de la Copa, Simón Bolívar. Es entonces la actualidad que tenemos también en la División Profesional de Fútbol Boliviano. ¿Por qué estamos con todo eso? Porque todavía se está demorando en reiniciar el fútbol acá en el kilómetro 3. Ricardín. No le quedaba de otra a la Federación Boliviana, porque en primera instancia había sido consultar a FIFA de que si se podía jugar. Ahora, Jota, jugamos 7 minutos más del partido y 7 minutos me parece que era hasta los 8 minutos. Perfecto, muchísimas gracias Ricardín y Moya. Mis amigos, habrá balón que le corresponde al conjunto del cuadro del Guarredi. Va a tomar esa pelota ahora con Carla Ticona, Ticona que tiene el esférico. 8 minutos más de edición. 7 minutos más de edición se va a dar entonces. Muchísimas gracias, mis amigos. Balón que le corresponde al conjunto del cuadro de Bolívar. Mueve la pelota, 7 minutos más de edición. Enseguida vamos a cumplir los 45, 43. Estamos ahora mismo. Pelota arriba. El envío que queda por el medio. Intentada Silva. El balón por el sector derecho con Patoja. Corre, José Luis Portales. Cerraba con todo. El balón que queda por el costado de mis amigos. Será lateral en ofensiva que le corresponde al conjunto del cuadro millonario. Mueve los brazos. La pelota es para Brasilio. Está sentida, jugador del Club Bolívar. Esto ya es un desgaste físico. Creo que no va más. Creo que no va más. Y aquí se nota la presión, lo que hemos dicho, la presión que puso el equipo de Always Ready y se ve repercutida en estas lesiones de las jugadoras que a lo mejor no han visto la forma de cómo hacer frente a esta presión de la banda roja, Ricardo. A ver, es hace tiempo, no es la primera vez. No es el primer partido. Pero no sé si en Bolívar se trabaja la parte física. Hay jugadoras que lamentablemente están para 25, 20 minutos. Y para contar, tendrán que cambiar la estrategia de la academia. Porque lo veo fundidísima a las chicas del Bolívar. Ya, mirad, se han pedido la variante. Jota, no sé si se trabaja en Bolívar la parte física. Sí, es un mal trabajo el técnico seguramente de Bolívar. Pésimo trabajo. Debería comenzar él haciendo preparación física, ¿no, Grover Jordán? Claro, sí, claramente las lesiones musculares son por la falta de preparación física. Ahora, punto bajo también para la FLP de la Ciudad de La Paz. Muy bajo. No tenemos camilla, no hay ningún policía. Dios no lo quiera, pero ojalá nunca necesitemos una ambulancia. Pero no hay nada de eso. Entonces, eso sí, es un punto muy, pero muy importante que ha tocado Grover Jordán. No hay camilla acá en las canchas de la FLP para el torneo femenino. También un desastre esta dirigencia de la FLP. Espero que viene por el sector derecho. Va subiendo Jocelyn Portales. Sale a la arquera fuerte sobre la arquera. Pierna extendida, mis amigos. 45 minutos. David Mirka Rizaya sentida a la arquera. Ahora, si cuando no la tocaba, se tiraba cinco minutos, ahora va a demorar hasta mañana a levantarse la arquera del conjunto académico. Y bueno, me dio tiempo hasta que se levante la anterior jugadora de sacar la chamarra y todo eso. Pero se está poniendo interesante. Se está poniendo bonito el partido porque Luba Rizaya está atacando y va por el gol de la victoria. Perfecto. Bueno, mis amigos, va a reiniciar el fútbol enseguida. Este momento va a dar la edición. Ocho minutos. Ocho minutos, entonces. Un minuto más. Muchísimas gracias, Ricardinho Moya. Ocho minutos más. Jugaremos hasta el minuto 53. 53. Conforme, Grover Jordán. Conforme. Lindo partido. Y te digo, esto no está cerrado todavía. Uno sabe que puede perder, por eso prefiere que el tiempo pase mientras yo me quedo tendida en el piso, ¿no? Perfecto. Mis amigos, va a volver enseguida a rodar la pelota. La arquera está siendo tendida. Bolívar que está, a ver. También con diez jugadoras porque ya no tiene más cambios. Y todas las jugadoras del Bolívar están terminando a calambradas, ¿eh? Una jugadora se ha tenido que retirar por una lesión muscular. Tarjeta roja para Portales. No, no puede ser, ¿eh? Roja para Portales. Y bueno, ya del árbitro no vamos a hablar. Y bueno, es que está atacando Olva. Ya no sabía qué hacer la juez del partido. Sospechoso. Bueno, te quería decir Olva Rey con diez, pero ahora Olva Rey con nueve. Y está consiguiendo este empate. Bueno, con nueve presiona tanto físicamente también a un equipo que se nota que no está para nada preparado en el aspecto físico, ¿no, Ricardo? Me parece que este empate lo regala la juez del partido porque una entrada similar hacia Galvez no cobra la falta, ¿no? Era roja directa, me parece, en esa última jugada hacia Galvez. Ahora la juez del partido se tendría, se reivindicó con esta jugada. No sé, el ultraje de mal en peor. Bueno, con nueve jugadoras entonces el equipo de la banda roja. Y hay balón que le corresponde ahora al conjunto de Bolívar. Estamos ya jugando los últimos minutos. Cuarenta y siete, dos han corrido de los ocho que dio la juez del compromiso. Seis minutos más y Bolívar se toma todo el tiempo del mundo. Este empate, aunque usted no lo crea, este empate para Bolívar es negocio. Es negocio porque Olva Rey con todo se ha ido adelante, ¿eh? El empate para el conjunto del cuadro de Bolívar que quiere seguir manteniendo esa diferencia. Habrá lateral que le corresponde al conjunto del cuadro de Bolívar. Va a tomar esa pelota el conjunto del cuadro académico. Mis amigos, la entrega que viene por el sector derecho. Lateral para el cuadro de Bolívar, mueve los brazos, la entrega por el medio. El empate que se va por el fondo. Será tiro de esquina que le corresponde al equipo de Bolívar. Tiro de esquina para el cuadro de la banda roja. Para el conjunto de Bolívar se defiende la banda roja. Y tampoco sube, está en mayor cantidad numérica Bolívar, pero tampoco es que suben las jugadoras, ¿no? Tres está marcando a Ilsan Rodríguez. La pelota viene arriba, sale Mónica Ballón. Se queda con la pelota del conjunto del cuadro de Bolívar en lateral que le corresponde al conjunto Celeste Bladín. Y bueno, ahí están los últimos minutos que se van jugando de este compromiso. Este empate que le está consiguiendo, te diré, apenas el cuadro académico. Y pesó nomás el rendimiento físico en los últimos minutos. Oliver Reddy está con nueve jugadoras, uno a uno el partido. Perfecto, muchísimas gracias mis amigos. Hay infracción y hay otra jugadora que está sentida, ¿no? Del Club Bolívar. Hay otra jugadora que es del Club Bolívar que se va levantando. Balliviana en esta ocasión. Va a mover esa pelota. Está esperando que se vaya a arrendar el fútbol ahora sí con Carla Ticona. ¿Qué pasó? Bueno, está pidiendo la pelota, tiene que estar quieta. Falta técnica por ahí. También los nervios para poder vivir en busca del gol de la victoria. Va saliendo con Carla Ticona. Con nueve jugadoras termina Luis Reddy cortesía del arbitraje esta jornada. Aquí viene con Carla Ticona. Ticona que abre el juego por el sector medio de la cancha. Recupera a Jimena Cabrera. Pelotazo adelante. Va a salir Mónica Bayón. Despeja esa pelota. No se quiere complicar. Mandó el balón por el costado. Había un fuera de juego evidente que no lo cobra la juez del compromiso al asistente. Balón para el conjunto del Club Bolívar. Vamos a ver esa pelota. Jimena Cabrera. Vamos a ver los brazos. La entrega por el sector medio. Busca ahora para la jugadora del conjunto celeste dar rebote a esa pelota. El balón que finalmente se va por el fondo. Será tiro de esquina para el Club Bolívar. Es córner para el conjunto celeste. ¿Cuánto falta, Jota? ¿Cuánto estamos jugando? Estamos en vivo a través de Olvorrey TV. ¿Cuatro minutos más por jugar? Bueno, ahí está. Cuatro más por jugar. Olvorrey con nueve jugadoras. Y bueno, Bolívar no está sabiendo aprovechar todo esto. Se escondió al 100% el sol acá en Pura Pura. Agradecemos a los amigos de La Cascada. Orgullosamente Boliviana. Gracias a PC Producciones. Gracias a los amigos de Importaciones Gavincha. Y también a Cabala, la mejor revista deportiva. Mis amigos, hay tiro de esquina que le corresponde al equipo de Bolívar que está con 11, 9 jugadoras. Nada más tiene el equipo de Olvorrey. Y el balón que queda suelto. Finalmente se va por el fondo. Esa pelota será balón por el conjunto de Olvorrey. ¿Qué es? ¿Tiro de esquina? Bueno. Bueno, es increíble. El arbitraje es increíble. Mis amigos, habrá saque de arco. Bueno, hay dos balones en la cancha. Habrá tiro de esquina que le corresponde al conjunto del cuadro de Bolívar. No es claro el arbitraje. Bueno, hay que comenzar a trabajar aquello. Hay dos balones en la cancha. Vamos a ver ese balón ahora. Bantoja, ahora sí. Tiro de esquina que le corresponde al equipo de Bolívar. Con 9 jugadoras. Nada más Star Wars Ready. 11, Bolívar. Viene arriba del centro. Sale Bayón. El balón que queda suelto en el área grande. Le va a pegar Jimena Cabrera. Les busca el perfil para sacar el disparo. Pero se resbala Cabrera. Tiene que sacarse el insurita. El balón por el sector derecho. Aparecía Cruz para llevar esa pelota por la punta zurda. Viene Cruz. Domina la pelota ante la marca de Carla Ticona. Se resbalaba Cruz. Se rehace. Intenta meter al centro Cruz. Se le escapó ese balón, mis amigos. Ahora sí. Será tiro desde el fondo. Saque en salida por el conjunto del cuadro del Olgo. Es ready, mis amigos. No ve la pelota. Salva tierra. La pelota para Carla Ticona. Ticona que va a jugar ahora para adelante. Viene Carla. El balón directamente para Clonilda Da Silva. El balón que sale por el costado, mis amigos. Será pelota para el conjunto de la Banda Roja, Vladi. Bueno, yo creo que va para un análisis largo en Olgo Rey TV del cuerpo técnico, de los cambios que hizo, de la formación inicial entre constructivas y también para que pueda alimentar las ideas, ¿no? Y conjuntamente con los hinchas lo haremos el día de mañana. Bueno, ahí está el partido empatado. Una victoria, por favor. Vamos, Olgo Rey. Y que tuvo muchas claras en el partido, Jota. Sí, señor. Efectivamente. Tuvo muchas opciones claras, mis amigos. Ahora el balón que le corpó en el conjunto del cuadro de Bolívar. Toma el esférico ahora al número 21. Va a meter el centro cerrado a Selin Zurita. El balón por el sector izquierdo. Está corriendo para alcanzar esa pelota. Alisson, maniva el 10. Vamos a ver si llega el balón. Alisson que juega ese balón para adelante. El balón que salía por el costado, mis amigos. 52 minutos. Un minuto para el final. Un minuto para el final. Será lateral que le corpó en el conjunto del cuadro de Bolívar. ¿Qué pasó? Bueno, detuvo todo aquello. Tarjeta María para el director técnico. Mínimo, por lo menos. Bueno, es muy similar. Muy similar. Muy similar a eso. Grover Jordán. Usted lo recuerda de una película. Grover Jordán. Dígalo. Ah, sí, sí. Un gran abrazo también a la gente de Bolívar. Lindo espectáculo nos dieron hoy, ¿no? Ahí está Grover Jordán. No se animó. Hay balón que le corresponde al conjunto de la banda roja. Finalmente esa pelota queda por el costado, mis amigos. Habrá balón que le corresponde al conjunto del cuadro de Bolívar. Va a tomar esa pelota Valencia. 52 minutos ya del partido. Va a terminar en cualquier momento este compromiso. 1 a 0. Ganaba Bolívar. Lo empató el Warredi con 9 jugadoras en la cancha. Termina igualado el compromiso. 1 a 1. Con 9 jugadoras en la cancha. Cortesía esta jornada también del arbitraje. Habrá salida que le corresponde al conjunto del cuadro del Warredi. Vamos a ver esa pelota. Salva tierra. Aquí viene Salva tierra. Mándale el franco largo cuando la juez dice que no va más. Terminó, 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 terminó. Ha terminado el compromiso, señoras y señores. Ha terminado el partido acá en el kilómetro 3. Cancha López Maruzzi. Ha terminado el encuentro. 1 a 1. El compromiso ha terminado el partido. Empate entre ambos representativos. Querido Vladimir Craizaya. Ricardo Moya. Ha terminado el compromiso, Bladi. Y bueno, terminó el partido, terminó el compromiso. Y bueno, con algunas peleas de por medio ahí en el campo de juego. Y bueno, Olo Redi empató con 9 jugadoras a tomar en cuenta esto. Con 9 jugadoras. Y sigue ahí Ballivian molestando, ¿no? A las jugadoras. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Ballivian? Bueno, lamentable lo que sucede. Eso no hay que copiar. Perfecto. Ahí entonces, mis amigos. Bueno, ha terminado este compromiso. No sé con quién está discutiendo Ballivian. Que va a buscar problemas. No es la manera apropiada de terminar el encuentro. Está llamado, ¿no? Está llamando. Entren a la cancha, dice Ballivian. No, eso está mal. Está mal porque las jugadoras que llaman a la violencia generan violencia. Y es lo que no queremos nosotros. Lo que no queremos nosotros. Bueno, una pena por Ballivian. Se va a dar. Miren la señal que hace el técnico de Bolívar. La señal que hace Darko Prada. Mira la señal que hace Darko Prada. La señal que hace Darko Prada. La señal que hace Darko Prada. Cuando están del dinero. Esa señal es increíble. Darko Prada, un mediocre que no quedó en Always Ready. Que se fue a Bolívar y que no ganó absolutamente nada. No ganó absolutamente nada, ¿no? Bueno, de cómo queda y de quién viene, ¿no? Lastimosamente ese mediocre no está en nuestras filas. Bueno, ahí está. Hizo la señal del dinero para que la gente lo pueda entender, ¿no? Hizo la señal del dinero como si hoy no hubiésemos sido testigos de lo que se hizo en la cancha. De lo que se hizo en la cancha. Es terrible. Y no es la primera vez. No es la primera vez con Darko Prada que lastimosamente, lastimosamente está en el equipo femenino del cuadro del conjunto de Bolívar. Pero ahí está, está volviendo a hacerlo. No sé, Coco, si podemos grabarlo. No sé si podemos grabarlo, por favor. Ahí está. Míralo, míralo. Ahí está. No sé si tenemos las imágenes. Ahí está. No sé si tenemos las imágenes. Ese señor que usted lo ve ahí, que se tomó los genitales. Que se tomó los genitales. Que está, además, haciendo la señal del dinero. Ese señor está a cargo del equipo femenino del cuadro del Bolívar. Pero bueno, qué pena, qué pena. Es una verdadera pena. Es una verdadera pena que haya hecho aquello Darko Prada. Se tomó los genitales. Lo mostró acá los hinchas del Bolívar, del Guarredi. Hizo la señal de los fajos de dinero, de los billetes. Pero bueno, lo bueno es que esos mediocres no los tenemos nosotros en nuestras filas. Terrible, Ricardo, lo que hemos visto en esta jornada. A ver, con todo respeto al señor Darko Prada. ¿Qué ganó con Bolívar? Nada. Lo único creo que la institución, y pare de contar, creo que es un llamado a Marcelo Claure y a toda su dirigencia, al señor Jorge del Solar, porque Darko Prada, teniendo un tremendo equipo, no sabe hacer nada. Hoy Bolívar terminó fundido físicamente. A ver, haciendo hora. Creo que el arbitraje ha ayudado por un arbitraje tan pésimo que tuvo problemas el fin de semana. Tendrá que cambiar todo esto para darle réditos y frutos a la academia. Bueno, mis amigos, con esto hemos llegado a la parte final ya de esta transmisión. Bueno, resaltar lo bonito de este fútbol es nomás el que, bueno, dicen por eso también son así, algunas jugadoras de su línea. Qué pena de ese señor. Sí, lo esperamos en Guarina, lo esperamos en Guarina. Ahí va a ser un bonito espectáculo. El reencuentro con el fútbol así nos convoque. Buenas tardes, permiso. Porque es noble y paseño el corazón.